¿Qué es la gestión de los trabajadores? En marzo, abril, mayo, julio del 2016. Ha sido todo un trabajo donde lo que hemos querido es que se realice todo dentro de las normas, respetando todo el debido proceso para que podamos tener e informar ahora en estos momentos sobre evidencias que realmente se han encontrado. Los trabajadores se han organizado para buscar un beneficio personal. Han malversado fondos porque han utilizado el presupuesto que estaba destinado para el pago a los docentes para pagarse ellos mismos. Esto lamentablemente configura un delito como el de malversación de fondos. Y hemos tenido que tomar acciones sobre ello. Por eso es que a través de la Secretaría Técnica y después, de acuerdo a las normas de servir, se ha emitido esta resolución como finalización en la parte de la UGEL del proceso administrativo disimilinario. ¿Cuáles son los nombres de estos ocho trabajadores? Están ahí la señora María Ruiz, quien fungió de coordinadora de planillas, a pesar de ella ser oficinista en la UGEL. El cargo de coordinadora de planillas no existe en el CAP de nuestra UGEL. Así mismo está también el señor que era responsable de planillas, Alex Torres. Está también el responsable, el contador de la UGEL, el señor Guillermo Romero Aguilar. Está la señora Milagros Gordillo, secretaria de la UGEL, que en esos momentos era la administradora de la UGEL. Está el señor Fernando Solís, trabajador, auditor de la Oficina de Control Institucional, de Control Interno, quien tenía como función velar por los intereses del Estado, porque ellos incluso son parte de la Contraloría General de la República. Pero es quien inicia incluso toda esta organización para beneficio propio, porque es quien solicita el pago. También está el señor, el doctor Valenzuela, abogado de la UGEL, quien ustedes cuando tomen conocimiento más amplio se van a dar cuenta que primero emite una resolución negando estos cobros, este pago, y después emite otra resolución donde autoriza o le da viabilidad a todo este trámite que realizaron ellos. ¿Tenemos información que uno de estos docentes le habrían amenazado a usted de muerte? ¿Puede confirmar esto? Bueno, lo que pasa es que el auditor del área de control interno de OCI, representante de la Contraloría, al tomar conocimiento y al recibir, al recabar la resolución, baja... Bueno, esta comisión está formada por dos personas, el órgano instructor, quien es, quien lo lideró el licenciado Carlos Najarro y el órgano sancionador que recae en la dirección de la UGEL. Bueno, él baja hacia el licenciado Carlos Najarro, lo ha amenazado a él directamente, y a su vez también le manifestó que también, bueno, me cuidara yo, que no iban a parar hasta que nosotros paguemos por lo que hemos realizado. También igual lo atacó al administrador, mandándome ese mensaje de que me cuidara. Personalmente, yo en esos momentos no me encontraba en UGEL, pero sí, nosotros sabemos, creo que toda la provincia, al menos la comunidad educativa de la provincia de Huaral, conocen a estas personas. Saben en todos estos años cómo se ha venido desarrollando algunas acciones negativas dentro de la UGEL. Hablamos de las planillas fantasmas desde el 2017, 2008, 2009, e inclusive otras irregularidades como es el desvío de fondos. Todos los fondos de nuestra UGEL en estos cuatro últimos años iban a la cuenta personal del contador, del señor Guillermo Romero Aguilar, un contador público colegiado que conoce muy bien y a cabalidad las normas de tesorería, las normas de control, ¿no? Saben que es un delito. Nunca, y creo que ninguna institución pública a nivel de nuestro país, los ingresos o los recursos propios van a ninguna cuenta personal. Para eso existen las cuentas de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, son tantas las acciones administrativas negativas que se han estado realizando en la UGEL y ha caído en mí o ha recaído en mí la responsabilidad de asumir esto y de liderar hasta esclarecer, ¿no? Esclarecer todos estos hechos y poder luchar para recuperar la confianza de toda la comunidad educativa. Nuestro objetivo al llegar acá es el de trabajar. Nosotros estamos convencidos de que podemos aportar para la mejora de los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. Ese es nuestro principal objetivo. No hemos venido a recortarles el derecho a nadie, pero sí hemos venido también a ordenar, a organizar para poderles brindar un buen servicio educativo a todos. Entonces, ¿es el monto mal destinado? Aproximadamente es de un millón de soles, ¿no? En esta última etapa. No nos olvidemos de que todavía está flotando el tema de las planillas fantasmas desde hace 5, 6, 7 años atrás. Ahí también hubo todo un forado de más de 2 millones de soles. Entonces, ya creo que debe de llegar el momento en que esto debe tener coto, parar y poder avanzar, pero ya avanzar en una gestión de acuerdo a las normas establecidas.